Muy bien, parece que ya estamos on fire, ¿ok? Muy bien, buenas tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio de conversación, inauguramos esta nueva etapa en el Grupo Fotografía de Petrer, que se llamará Encuentros desde la imagen al espacio, y tiene el objetivo de visibilizar los proyectos mostrados en la sala expositiva, en Juan Miguel Martínez Lorenzo, de la sede del Grupo Fotografía de Petrer, y conocer más en profundidad sobre esos proyectos que se muestran y sus autoras, autores, y posibilitar así lugares donde estos creadores y creadoras puedan conversar tranquilamente sobre su proceso creativo, y sobre todo enfocar en cómo han llegado desde sus imágenes al espacio expositivo, ¿no? De ahí nace un poco la premisa de estas situaciones de conversación. La única del encuentro que vamos a seguir será una conversación con el autor invitado para esta noche, y cualquier duda o consulta os rogamos por favor que la escribáis en el chat para que la podamos atender al final, así que sea más fluido el desarrollo. Sin más dilación, agradeceros que estéis con nosotros hoy, y inauguramos la primera conversación con José Antonio López y su proyecto fotográfico Sueños de Ceniza, que estará actualmente expuesto hasta el 31 de diciembre del 2020. Luego aprovecharemos un poco para recordaros cómo podéis pedir cita para poder la exposición, y os animamos a aquellos y aquellas que no hayáis podido todavía verla físicamente, que podáis verla en la sala. Bien, agradecer sobre todo al Grupo Fotógrafi de Petrer y a la Junta Directiva por dar clic verde a este tipo de iniciativas, y sobre todo al propio autor, a José Antonio López, de poder cumplir con su presencia y que nos pueda hablar un poco más de su trabajo. De verdad es muy interesante y creo que os parecerá muy entretenida la sesión. Pues, ¿qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Pues voy a paso a José Antonio, que nos hable un poco de quién es José Antonio López, y que entramos un poquito más en materia. Cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues como creo que ya me conocéis todos, fotógrafo del Grupo Fotógrafi, yo creo que ya son, al menos, 11 años que estoy en el Grupo, y cada vez creciendo más como fotógrafo y miembro del grupo. Y nada, me interesa mucho la fotografía, como casi todos los que estamos en el grupo. Y me interesa investigar, hacer cosas nuevas, cosas distintas. Algunas van a la basura, otras se quedan y, en fin, ir creciendo como fotógrafo, como creo que lo hacemos casi todos. Muy bien. El proyecto que nos presentas en la sala expositiva, bueno, cuéntanos también qué te interesa de la fotografía, porque el mundo de la fotografía es tan amplio que tendrás, seguro, algún interés en concreto, ¿no?, en el tipo de fotografía, ¿no?, que te suele interesar más. Sí, a mí me interesa mucho la fotografía creativa. En general, toda la fotografía. Hay algunos apartados que toco menos, por desconocimiento, porque no sé, porque no lo he hecho nunca, algunos apartados, fotografía nocturna, fotografía de aves, pero en general toda. La verdad es que sí que me gusta buscar cosas por ahí, ¿no?, y creatividad, y hacer cosas que, pues eso, que me sienta yo muy cómodo en la fotografía, que me sienta cómodo con lo que hago. Muy bien. ¿Qué proyecto nos presentas en la sala expositiva? Cuéntanos un poco de cómo se llama el proyecto, de qué va. Sí, el proyecto para los que no han estado por allí es Sueños de Ceniza, y, en fin, es una colección de fotografías que tenían ya en la cabeza bastante tiempo, pero que no había logrado tirarlas para adelante, porque si no te motiva, no la sacas para adelante, y son, pues, imágenes que, pues, que simbolizan lo efímero, lo fugaz, son todas en blanco y negro, unos ambientes de niebla, lluviosos, fotografías más bien oscuras, misteriosas, no sé, metafúricas. Tienes alguna imagen ahí, ¿no?, para ilustrar un poco lo que estás contando. Sí, tres composiciones, hay unas que son simples composiciones, y otras, sí. Sí, esta es la del cartel, que para mí era fantástica esa fotografía, yo creo que fue la que más me inspiró a seguir haciéndolo, pero, en realidad, la madre de todas, hay un par de fotografías, una es esta, y cuando la acabé me gustó tanto que dije, tengo que hacer cosas de estas, algo de esto, tengo que hacer algún proyecto, alguna historia de esta, tengo que hacer. Entonces, luego hice esta, esta, y la presenté a concursos para ver si... Antonio, no se ven las fotos. Sí, ¿no? Sí, tenéis que clicar en el avatar de José Antonio, para poder ver la pantalla. Yo la estoy viendo, no sé si alguien más no la ve, pero la pantalla está compartida. Sí, se ve, se ve. Tengo que clicar en el avatar de José Antonio. Se ve perfecta, ¿eh? Buscar el cuadro de José Antonio para poder ver la diapositiva. Yo lo veo. Sí, hay una que está en la fotografía. Sí, sí, se ve, se ve. Perdona, vale. ¿Vale? Bueno, pues empiezo por... Sigo para atrás, porque no las has visto. Estaba comentando que está la foto del cartel. Esta a mí me gustaba mucho y cuando Olmos me dijo, pásame una fotografía para el cartel, no lo dudé. Le pasé esta porque creo que cuenta mucho, ¿eh? Somos muy niños, está el circo, en fin, esta transmite mucho, por lo menos a mí. Entonces, todo partió a partir de esta fotografía que hice para el concurso del inmemorial y, en fin, gustó porque fue finalista. Y la fotografía gustó. Entonces, a partir de ahí, pensé en hacer cosas de estas, cosas siluetas, pero siluetas que se vean. No nada más siluetas negras con un contraluz. Hay alguna que está así, pero la mayoría no. Entonces, quise hacer cosas de estas. Y luego hice esta y las presenté a concursos. Pues esta la presenté a Fotopetrer y gustó. Y si gustas, pues entonces, miel sobre ojuelas. Seguí para adelante con el tema este, ¿sabes? Porque funcionaba. Yo las mandé y digo, si funcionan, pues al igual. No me gustan a mí nada más. Me gustaba más gente. Y entonces empecé a hacer cosas de estas. Ibas probando un poco cómo funcionaban esas ideas, ¿no? Cómo te iban llegando esas imágenes del proyecto, ¿no? Y cómo le ibas dando forma, ¿no? Y si tenían o suscitaban un poco de interés, ¿verdad? Sí, dime. No, sigue indicando un poco en ese proceso. Cómo construyes las imágenes. Háblanos un poco, ¿no? De cómo llegas a esta imagen final, ¿no? Bueno, pues os voy a pasar otra imagen que está me gustó mucho. Esta fue de las primeras que hice después de las otras. Y esto, como estábamos en el COVID, pues me imaginé a un hombre mayor no se podían ir ni a entierros, ni podían acudir a tanatorios, moría la gente mayor, moría sola, la enterraban sola. Y entonces me imaginé esta composición. Un hombre rezándole a su mujer en un cementerio, no hay nada más, muy minimalista. Y en fin, está. Se ocurrió a partir de ahí. Entonces ahora voy a comentar cómo sufre, porque la exposición esta parte siempre de un lienzo en blanco. Yo no tengo paisajes hechos. Mi fotografía un paisaje y a partir de ahí meto a alguien. No, no. Yo empiezo con una idea y a partir de la idea busco el paisaje, porque las fotografías que hay son todas mías. No hay nada de internet. Solo hay una que no la encontré, no la pude hacer porque no existe y tuve que bajarme de internet y me la tuve que apropiar. En fin, solo una. Un detalle de una fotografía. Las demás son mías. Me imagino el paisaje y a partir de ahí voy organizando lo que quiero hacer. Entonces dijéramos que en esta fotografía que tengo aquí empiezo con un lienzo en blanco. No tengo nada. Yo soy como los pintores. No tengo nada. Entonces busco, en este caso quería un faro y tenía un faro porque cuando estuve en la delta del Ebro, este es un faro del delta del Ebro, tenía el faro. A partir de ahí le coloqué un poco de niebla y el faro lo pasé a blanco y negro. Y ya lo tengo aquí. Con una máscara fui destapando un poco de niebla y tal y la base de la fotografía la tengo aquí. Claro, aquí es muy fácil porque estoy poniendo lo que ya seleccioné, pero antes de este faro puse otro. Y antes de ese puse otro. Y puse otro paisaje y no me gustaba. Entonces, os estoy poniendo lo que se quedó para la imagen final. Luego, como quería que fuera un poco nocturna o con poca luz, más bien con poca luz, oscurecí él y lo volví a oscurecer un poquito más y le puse nubes. Aquí detrás no hay nubes todavía y aquí ya le he puesto algo de nubes, aparte de la niebla. Entonces, a partir de aquí ya le puse la luz al faro y encendí el faro y le puse un sol detrás. Un sol entre nubes y nieblas y, bueno, desenfoqué la fotografía porque todas las fotografías que vais a ver están todas desenfocadas y le puse grano. Le puse grano a la fotografía y las desenfoqué un poquito. Le doy un ambiente que luego, a la hora de imprimirlas, es muy agradecido. Queda muy bonito. De hecho, aprovechamos que la gente que pueda verlo en persona podrá ver esos matices que las imágenes se esconden también. O sea, que nos ayudan a ver como diferentes capas, como estaba José, ¿no? Y esos matices, ¿no? Con ese grano en el papel en el que están impresos, ¿no? Que nos da lugar también a más cosas que nos van develando las imágenes. Es un papel varitado lo que lo hice y quedó muy bien. A mí me gustó. Por lo menos me gustaba como quedaba. ¿Por qué usas el blanco y negro en tus imágenes? ¿Y en esa construcción o la selección del proyecto que nos presentas? Háblanos un poco. Si tiene alguna intención detrás. Normalmente yo siempre o casi siempre utilizo el blanco y negro. A no ser que hagas fotografías de moros y cristianos y al igual haces algún color. Mi trabajo casi siempre es en blanco y negro. Yo creo que el color a estas fotografías al igual le quitaría un poco de alma. No sé. Creo que perdería un poquito de misterio la fotografía. Entonces, trabajo casi siempre en blanco y negro. Y estos paisajes en blanco y negro son muy agradecidos. Luego también al darle ese grano que le doy ese desenfoque nos quedan un poquito analógicos. Sí. Yo utilizo bastante el blanco y negro. Sí, nos traslada un poco más al plano psicológico. Un plano nostálgico con ese enfoque como algo más de ensoñación un recuerdo que viene va. O sea, juega muy bien como que el espectador pueda perderse en esa escena imaginaria y poder sacar sus múltiples lecturas, ¿no? Que apela como algo más interior, ¿no? Digamos que también aquí tienes como mucho más libertad a la hora de crear que a lo mejor cuando muestras imágenes como más documentales que tienes que mostrar una escena descriptiva en la que, digamos, estás atado más a lo que muestra la imagen en función del ángulo, el encuadre, que elementos salen, sino que en este caso al partir del elemento de un lienzo en blanco tienes total libertad para poder crear, ¿no? Bajo el proceso que comentabas, ¿no? Yo creo que eso también le aporta un nivel añadido, ¿no? A esta experiencia, ¿no? Que disfrutamos, ¿no? A ver la exposición y a contemplar tu trabajo. Sí, yo en esta fotografía hago lo que quiero, busco el paisaje que quiero, en principio ya lo tengo en la cabeza, lo que quiero lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que a veces, en este caso, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Porque sabía lo que quería y logré lo que quería, pero hay otras que no, hay otras que en una fotografía me van llevando por otros caminos y voy poniendo un personaje, voy quitando y voy poniendo un edificio o lo quito, hay fotografías que las empiezo a hacer y como no le saco punta, pues las guardo y las dejo ahí y continúo con otra. Es decirte que esto ha sido un proyecto que ha sido muy rápido porque lo empecé en el mes de marzo y en el mes de septiembre, a principios de septiembre ya estaba imprimiendo, o sea, fue súper rápido, fui, me cogió con la pandemia y como no salíamos a ningún lado, pues empecé a hacerlo y es eso, los paisajes son imaginarios todos. Yo decido lo que quiero meter, lo que no quiero meter, me busco, como son fotografías mías y necesito un paisaje de desierto, tengo paisajes del desierto, pongo el paisaje del desierto, si necesito niños, tengo niños, entonces los voy colocando hasta que sale lo que quiero, ¿sabes? Sí, encuentras esa idea que tienes y es como una suerte de meta imagen porque, es decir, a través de tu propio archivo o tu forma de fotografías vas extrayendo fragmentos que a su vez van generando otras imágenes que a su vez vas creando ese inicio en blanco que a su vez genera una imagen final, es como que hay un ciclo que no para e ir generando una imagen dentro de otra propia imagen o una imagen a través de una imagen, entonces es interesante ese proceso y sobre todo cómo llegas luego a darle una armonía, una cohesión o una unidad al propio trabajo, que las imágenes tienen como esa estética, esa atmósfera que nos trasladan, esas emociones que estábamos digamos hablando un poco en lo que nos comentabas. referente a lo que nos indicaba antes que es muy interesante también cuando hablabas del tema de los negros que no buscabas que fuesen contraluces de una siuleta sin que no tuviese detalles sino que también le dabas un toque de realidad en que esos paisajes inventados pudiesen tener como detalles si a lo mejor hay tierra, si hay vegetación, que las casas se pudiesen ver los elementos, ese tipo de ¿responde alguna intención en concreto o en la que querías mostrar el proyecto? Sí, he intentado que las siluetas negras no hayan muchas, hay algunas que no hay más remedio porque la fotografía lo pedía, sí, pero en general he intentado que se vean detalles de las personas, que se vean detalles de tierra, que se vean detalles de todo. Ahora os voy a pasar una fotografía, por ejemplo, esta, esta se ve el detalle del suelo, se ve el detalle de la casa, se ve, no es todo un contraluz blanco y negro, he querido que se viera. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía creo que hay cuatro fotografías o por ahí habrán. Puse varias casas, la idea la tenía, quería una casa iluminada, de noche, pero no encontraba la casa. Y al final, buscando, buscando, vi una, me llevé la cámara, le hice la foto y lo de atrás creo que es cámara, que se ve desde, está hecha desde el castillo de Petrel, y en fin, puse las estrellas y tal, y esta composición la buscaba así, me costó, esta me costó mucho, porque no salía lo que quería y la guardaba y luego la volvía a coger con otra idea, pensando cómo lo podría hacer y al final, y esto todo es, ni es nocturna la fotografía, ni nada, esto está hecho, pues eso, a base de capas, a base de, de oscurecer el cielo, a base de todo eso. Es muy interesante porque si tenéis la oportunidad y os animo, ¿no?, a poder ver la exposición, esta imagen física, cuando la veis en físico, ¿no?, en la sala, ver los detalles del suelo, porque claro, estos paisajes que nos propones, también con este tipo de formalidad a la hora de presentar estas imágenes así metódicas, en el que cuidas estos detalles, nos trasladan también como que tienes como imagen, no deja de ser real, ¿no?, es decir, aunque es un paisaje que tú has inventado, dotas de características, ¿no?, que lo hacen como más real, ¿no?, aunque los negros no sea un negro que sea como una abstracción, sino que tenga su detalle y podamos ver los diferentes elementos que van componiendo, ¿no?, yo creo que eso también nos hace introducirlos más en las imágenes, ¿no?, como meternos dentro de la propia imagen, ¿no?, y percibir, digamos, la amplitud, ¿no?, de la escena que nos propones. Cuéntanos un poco más si tienes alguna imagen más que querías indicar o cómo esas imágenes llegaron, ¿no?, al espacio positivo, no sé si tienes alguna imagen más que nos quieras comentar. Tengo aquí otra. Esta, esta, esta también me gusta mucho porque junto aquí dos arquitecturas distintas, la de la derecha es el centro Niemeyer de Avilés y la izquierda es el puente de Petrel, entonces creo que encajaban muy bien por formas y todo, creo que encajaban muy bien. en este caso sí que le he metido un poquito de un desenfoque de movimiento en los laterales para que se centrara la vista más en las mujeres y en lo que es el puente y tal y también es igual, es una imagen a partir de varias imágenes, son varias imágenes, entonces intento recrear un ambiente, no sé, es que... Pero, pero mantienes las escalas porque, digamos un poco en la vista que nos presenta, ¿no?, o sea, dentro de los paisajes aunque vayas, sea una composición que tú vas haciendo, mantienes unas escalas reales en cuanto a las personas, ¿no?, con los edificios, ¿no?, o sea, que eso también le dota, digamos, de como más verosimilitud, ¿no?, a la imagen que nos presentas, ¿no?, de que está el horizonte, los edificios, está la escala más o menos de las personas, ¿no?, es decir, que dentro de este mundo imaginario que nos planteas cierre una realidad que nos creamos, ¿no?, al ver la imagen, ¿no?, podría ser a las lecturas. El mundo es imaginario pero intento cuidar todos los detalles, o sea, es que es que la fotografía la veo 20 veces, ¿sabes?, una vez la he terminado la veo, la reveo, la miro, la remiro 20 veces, ¿sabes?, intento cuidar todos los detalles. Animamos a que veáis porque si veis la exposición físicamente vais a ver como comentábamos antes con los detalles, la sutil veladura, vamos, le dotan una elegancia y de una cohesión al proyecto que destila, ¿no?, cuando estamos en sala y poder apreciarlo, ¿no?, sobre todo al ver la imagen físicamente. No sé si tienes alguna imagen más que mostrarnos o nos puedes hablar un poco de cómo llegaron estas imágenes al espacio expositivo. Tienes esta, ¿verdad? Tengo esta, perdón, y esta es muy curiosa porque esta sí que tiene un, sí que tiene una pequeña historia detrás que cuando, cuando quitaron el tío vivo de Alicante, pues se me ocurrió trasladarlo a algún sitio y lo trasladé al desierto, esto es un desierto de Marruecos. Entonces, la historia que cuento yo, pues son unas niñas que olvidándose de las tecnologías, pues están deseando que abra el viejo tío vivo pues para disfrutar con él. Entonces, también le creo una atmósfera porque mis fotografías están todas llenas de nubes, de nieblas, de lluvias, con sol no hay ninguna, creo que hay una nada más, pero están todas con un ambiente de sol. Y la idea se me ocurrió a partir de del tío vivo porque las ideas a mí hay veces que se me ocurren viendo el periódico o yo qué sé, o una carátula de un disco que, hostia, pues tiene que usar más interesante por aquí y la traslado a mi fotografía, ¿sabes? Y ahora sí que ahí os pongo también otra fotografía de cómo más o menos la realicé, es una que me gusta mucho, una de un cementerio de una mujer que va hacia un cementerio y la gente se emociona con esa fotografía. He de deciros que hay un par de chicas que se emocionaron tanto que llegaron a llorar con las fotografías y eso a mí me llenaba mucho, decir, algo han hecho bien cuando la gente viendo fotografías se llega a emocionar. entonces os voy a poner un poquito la otra también de un lienzo en blanco pero bueno, aquí ya le he puesto un poco de paisaje, ¿no? Entonces, a partir de ese paisaje ya que puse lo terminé de llenar hacia la derecha le puse un poquito de niebla y tal y lo siguiente fue las nubes oscurecerle un poquito y las nubes y ya se puede ver el camino y ver la persona. Esta muchacha la fotografié yo creo que era al menos siete siete o ocho años y la tenía ahí. No era por nada pero la tenía ahí y algún día con la cabeza agachada el gorro que llevaba pues creí que tenía que ir hacia algún sitio. Luego un cementerio que tenía por ahí lo puse aquí pero como le faltaba un cruce le puse una cruz y ahora sí que es un cementerio completo. Es decir que la chica esta puse varias puse una caminando hacia adelante otra viniendo hacia mí pero no me gustaba quería que fuera hacia el cementerio. Entonces por lo que decimos de las fotografías ahí faltaba un camino pero yo no tenía fotografías de caminos que cruzaran pues tenía todo para adelante entonces cogí la bicicleta me fui para la sierra al caballo y ahí había un camino y lo puse ahí lo recorté y puse el camino hacia el cementerio así que la fotografía. Los acentos como cuando pones la cruz en el cementerio como enfatizas esos acentos del espectador se va a quedar o diciendo uy esto o lo que comentabas del camino me faltaba ese elemento fui a fotografiarlo ya tenías la idea clara decidió sacar ese fragmento para poderlo usar para crear esta imagen es muy interesante el proceso. Sí, he querido hacer fotografías que fueran fáciles de leer que cuando alguien lo vea pues sepa lo que hay no tenga que pensar mucho puede pensar la historia que va a ir detrás de esa fotografía pero no lo que está viendo lo que está viendo es lo que hay sencillo un poco minimalista y yo creo que es fácil de leer Sí y que aportas también que los espectadores puedan como cerrar esa parte de tu obra es decir como los espectadores como bien dices que puedan imaginar esas historias que le puede suscitar la imagen y cerrar como la parte de juego en el que se interpela al espectador o a espectadora que continúe imaginando qué historia puede haber en esa imagen o qué lecturas puede encontrar Sí lo quiero poner fácil no la verdad que una cosa sí son imágenes un poco tristes todas pero bueno es lo que se me ocurría lo que yo veía entonces pues eso Háblanos un poco en este caso no existe que dar alguna imagen más o nos cuentas un poco cómo llegaron este proyecto cómo llegaron las imágenes al espacio dispositivo de la sala del GFP Bueno esto a partir de de una llamada de Pascual y de Olmos que me propusieron si quería exponer en el grupo fotográfico que yo es una cosa que se lo agradezco mucho y animo a toda la gente del grupo a que teniendo una sala para poder exponer que por lo menos una vez expongan porque creo una sensación y una cosa por dentro muy bonita de exponer tu propia obra y que tus compañeros la vean entonces yo animo a que a que a que la gente se anime a la redundancia a exponer en la agrupación porque ya que lo tenemos que muy poca gente en muy pocas agrupaciones lo tienen aprovecho para que lo hagan en fin lo que te estaba contando me llamaron y me lo propusieron y yo dije que sí enseguida no lo dudé y le dije que sí que contaran conmigo pero claro yo no tenía nada hecho ni tenía fotografías bueno fotografías sí pero para una exposición no tenía y yo lo que no quería era poner fotografías variadas moros y cristianos semana santa no sé qué no yo quería tener una exposición ya que era la primera mía pues quería que fuera algo que me gustara a mí que me quedara yo contento y satisfecho y no tenía nada ¿sabes? pero me puse las pilas empecé con viendo a ver qué podía hacer qué podía hacer y vi la fotografía que hemos visto al principio y a partir de ahí digo pues ya está a partir de ahí voy a crear la obra y voy a voy a comerme la cabeza y fue fue súper rápido fue súper rápido el el ponerme también el COVID yo creo que que por el COVID también salen las imágenes tan tristes estando aquí todos encerrados sin ver a la familia sin ver a nadie sin poder salir encima han hecho imágenes más tristes todavía te mantenía un poco encerrado en esa atmósfera ¿no? y para poder crear a mí me viene ¿sigue? no, dime, dime no, como te iba comentando un poco que viendo lo que decías antes ¿no? es decir que muchas veces cuando das el paso ¿no? de poder compartir tu trabajo y sobre todo de saber que hay un espacio en el que puedas tener voz ¿no? y puedas hablar y compartir con todos ya no solo físicamente tu obra sino también a nivel online o a través de otros medios ¿no? y como cuando o nos llaman o nos sale esa oportunidad en la que podamos o buscamos esa oportunidad ¿no? para poder compartir nuestro trabajo como el tiempo que apremia para llegar a esa fecha nos ayuda un poco a cerrar el proyecto ¿no? a como darle forma y a como esas ideas que a lo mejor no tenemos de todo claras se van un poco ajustando y se van ordenando ¿no? hubo algún proceso cuando ya te metiste más en faena a la hora de la producción ¿no? de las propias imágenes es decir a la hora de llegar a la sala decir bueno tengo esta selección de imágenes he hecho esto sé que hay que hablar de esta idea pero claro ¿cómo traslado eso a las paredes? o sea ¿cómo le doy forma? ¿cómo lo voy a colocar? ya bueno yo cuando cuando llevé las fotografías al grupo fotográfico yo no tenía ni idea de cómo organizarlas ¿sabes? no tenía ni idea no sabía yo tenía las imágenes en la cabeza y me llevé unas fotografías fotocopias estas son pequeñitas y me las llevé allí y no tenía ni idea de cómo organizarlo y entonces pues gracias a los miembros del grupo fotográfico que estaban allí todos y estaban todos al pie del cañón y me ayudaron un montón y se lo tengo que agradecer mil veces desde aquí pues empezamos a organizarlas uno daba su idea y el otro daba su idea y al final al final logramos logramos hacer un montaje que yo creo que que se va a quedar así se va a quedar así si la sigo exponiendo por ahí que la quiero llevar a varios a varios sitios esa va a ser su forma ¿sabes? entonces porque quedaron súper bien quedaron todas organizadas una detrás de la otra tiene un porqué y ya te digo voy a poner alguna fotografía de cómo las estábamos montando currando ahí todos y la verdad es que se lo agradezco de aquí mil veces porque yo al ser fotografías mías son todas hijas mías y cuál pongo al lado de quién cuál no tenían ni idea y a base de moverlas de para aquí y para allá al final se quedó la exposición yo creo que muy muy correcta muy correcta sí, de hecho con varios recorridos se ven varios espacios y es sobre todo muy importante lo que dices porque una cosa es decir voy a dar forma a un proyecto tengo estas imágenes esto me interesa quiero hablar de este tema y luego cuando lo trasladas al espacio expositivo ese proceso de edición de que las imprimes en pequeño que solo se ayuda a poder mover como jugar a los cromos y luego como esas imágenes van habitando el espacio sobre todo también lo que es la sala el grupo fotográfico ha hecho mucho esfuerzo en que de tener una planta baja al pasar una sala expositiva con una iluminación en la que podemos regular diferentes intensidades temperatura de color espacio blanco digamos una serie de funcionalidades que nos aportan un plus y que vamos a una tendencia como más museística que podamos tener una sala en condiciones para poder mostrar y que así luzca el trabajo y que dé lugar a como bien comentabas que esta disposición pues se pueda disfrutar en buenas condiciones sobre todo también cuando los que tengan la oportunidad que no hayan ido y puedan asistir con los diferentes recorridos y la sala nos permite como ese enfoque o sea el tamaño de la obra que no son imágenes muy grandes pero que nos permiten como enfocar esa mirada como si mirásemos como algo concreto y meternos dentro de ese mundo imaginario de esos paisajes que nos propone José Antonio y me llamó mucho la atención sobre todo el ver ese recorrido cuando miraba las imágenes y veía que a pesar de que en este caso las veis que tenemos una perspectiva y pueden estar como una posición muy similar todas al mismo eje las imágenes no son iguales la parte de la izquierda por ejemplo cada imagen es diferente y nos va sumando como diferentes historias yo creo que que eso José igual nos puede hablar de alguna anécdota de comentarios que pudo tener de la gente cuando fue a ver la exposición Sí, la verdad es que la gente ha quedado a ver la exposición ha quedado satisfecha por lo menos eso es lo que me ha dicho a mí y ha recorrido toda la exposición y no se ha dejado ninguna fotografía porque son fotografías impredecibles no sabes la que va a venir después no te imaginas bueno, te imaginas lo que puede venir pero no sabes lo que va a venir entonces suelen terminar todo el recorrido entero lo suelen acabar todo y luego pues cada fotografía cuenta una historia algunas cuentan otras son simples composiciones pero la misma gente me cuenta a mí lo que siente lo que ve en cada fotografía pues yo aquí veo esto veo este diálogo veo esta historia y ellos me cuentan y a veces no tiene nada que ver con la idea que llevaba yo desde el principio yo llevo una idea y luego me contaban todo lo contrario pues no yo es que estoy viendo aquí esto y yo creo que y eso me eso me enriquece a mí porque luego a la hora de contar yo las historias también puedo contar las historias que me están contando a mí ¿sabes? claro que aporta sobre todo el proyecto claro o sea el feedback que tienes de los espectadores y la gente que ve la exposición te aporta en muchos niveles y sobre todo también lo interesante que se te ha dado el caso por ejemplo que hayan ido personas a lo mejor que varias si fueron varias personas a la vez hayan visto una misma imagen y tengan diferentes lecturas totalmente diferentes de la misma imagen sí, sí claro, claro y totalmente opuestas totalmente opuestas o sea hay una jirafa por ejemplo que yo cuando la hice la hice pensando en la catástrofe esta que hubo en la sabana que se quemó algo de esto en algún sitio hubo un incendio y los animales se achicharraban yo la hice pensando en eso no podía poner fuego pero entonces puse la ciudad fábricas porque son fábricas lo que hay ahí que se están comiendo pues eso a los animales a la naturaleza y entonces uno que llegó pero bueno fue una chavala llegó y me dijo yo es que aquí lo que veo es que por culpa del COVID los animales están acercando a la ciudad entonces era todo lo contrario a lo que había pensado yo sí, bueno le dio como otro punto de vista que también enriquece esa lectura y sobre todo también a pesar de la situación actual que tenemos has tenido bastante visitas ha habido bastante gente a la exposición sí, sí ha habido mucha gente he tenido visitas de 8, 10 vinieron hasta un grupo de Asprodys los de Asprodys los chicos estaban allí viendo fotografías y estaban flipando la agrupación de Asprodys eso también sería una experiencia única porque el que puedas también posibilitar acercamientos del arte con diferentes colectivos y que cada uno te pueda aportar de una manera y aprender entre todos eso es genial y luego también el hecho de que lo que el espacio nos da o sea que la propia sala expositiva muchas veces ya más allá de que tengamos la idea de las fotos que van a ir en qué pared queremos que vayan no solo un ejercicio de colocar sin más a nivel estético es decir vayan a la pared que quede estético que no queda abigarrado que hay un poco de aire sino tener en cuenta que el espacio también es parte del proyecto y es otra pata más es decir dependiendo del tipo de espacio que tengamos dependiendo del tipo de iluminación el tipo de los tamaños y digamos de la sala digamos nos afecta de una manera que a la hora de hacer esa selección o como queda dispuesto en sala siempre podrán haber ligeras variaciones de diseño inicial a cuando queda en realidad ¿cuándo sentiste ese momento de cuando vistes todas las imágenes ya expuestas en sala y dijiste es esto lo que buscaba o a lo mejor te llegó como una perspectiva que a lo mejor ni te hubieses planteado al principio yo no sabía y pensaba que iban a coger muchas menos fotografías de hecho yo pensé en poner unas 20 y tantas fotografías y al final empezamos y que la sala es una pasada la sala es muy coqueta la sala es divina entonces empezamos a poner y creo que se quedó una fotografía fuera nada más de todas las que llevé al final dijimos van a entrar 30 30 y alguna va a entrar y oye y entraron todas y ya te digo la sala es una muy coqueta y yo creo que hay que aprovecharla la tenemos que aprovechar porque merece la pena merece la pena exponer en nuestra en nuestra sala está muy bien y me gustó mucho no sabía que se iba a quedar así de bien y ahora creo que van a poner un panel y todo enfrente que ya va a ser fantástica sí sí ahí ya va a ser ya museo sí sí la verdad es que están trabajando muy duro para poder acondicionar y bueno y la verdad es que agradecer sobre todo el esfuerzo y lo que comentas porque aún así aunque hayan esas imágenes que yo por ejemplo no tuve la sensación había aire entre obra y obra todo estaba dispuesto de una forma accesible digamos no había una sensación a lo mejor de porque la sala me tenía una dimensión muy grande es que me hizo una sensación de que estuviese como más encerrado o había además de imágenes sino que en ningún momento me dio esa sensación de haber mucha obra en un poco espacio sino había como que las obras estaban dispuestas de una forma que me permitía esa accesibilidad a ellas tenía espacio para poder verlas había diferentes recorridos es decir que aún así me sorprendió porque la sala de entrada no es muy grande y cuando te das cuenta adentro y cuando ves una exposición expuesta en esa sala dices wow o sea es como que se amplifica como que la sala se hace más grande de lo que es me daba esa percepción de recorrer esos recorridos de la exposición y decir hostia de este espacio te da esa sensación de que sea mucho más grande de lo que hay que eso es súper súper importante porque cuando vamos a exponer nuestras fotos en un lugar claro es imprescindible tener en cuenta el espacio y saber si tenemos demasiada obra si puede quedar o no abigarrado si va a tener suficiente aire y bueno y disponer de una forma que quede elegante que tenga su espacio la verdad es que fue como un combo que todo iba sumando iba sumando a esa experiencia no sé si tienes alguna anécdota más que quieras indicar o algo a destacar sobre el proceso tanto de la exposición o algún comentario de algún colectivo o grupo que fue a verla sí bueno han venido varios colectivos esta semana viene también el colectivo de Previviente la agrupación de Previviente viene esta semana también a verla es que es complicado ¿sabes? porque como es todo bajo hay mucha gente que se ha quedado afuera por no poder venir hemos estado un mes también que no podía venir nadie entonces ha sido complicado pero aún más sí estoy satisfecho de la aceptación de la gente y cómo ha gustado a la gente de eso estoy satisfecho sí sin duda y el hecho que podamos abrir este tipo de charlas online para posibilitar que todos los que o todas que no hayan podido acercarse o que no puedan ir debido a las situaciones actuales pues puedan tener como un acercamiento a la exposición y a tu obra ¿de otras acrobaciones fotográficas destacarías algún comentario o alguna apreciación que te hayan podido haber hecho sobre la sala sobre la exposición? sí la sala crea envidia porque todos los que llegaban decían vaya tela si nosotros tuviéramos una sala así para poder exponer nosotros tenemos que nos por ahí exponer y los comentarios han sido todos buenos no sé si porque soy amigo o porque porque les ha gustado mucho no lo sé pero los comentarios han sido buenos muy interesantes y sobre todo lo que decías es decir que en otros sitios que no tenemos una sala para exponer así que os animo a todos y a todos que aprovechéis que vamos esto está para para el grupo y para que cada una y cada una que pueda mostrar sus imágenes bueno añadir también en este caso sí que será lo siguiente porque claro aquí nos mostras una parada de lo que estás puesto ahora mismo en la sala expositiva pero seguro que estás maquinando algo para lo que viene después ¿no? que será lo siguiente sí pues mira esta la quiero continuar hasta tener unas 50 obras y entonces a raíz de unas fotografías que a raíz de esta esta fotografía surgió de de la casualidad de un fallo porque quise mover al individuo este de aquí lo quise mover este de aquí lo quise mover pero tenía apretado la tecla alt creo que era y entonces lo dupliqué y no sé si cuando lo dupliqué digo hostias espérate y lo dupliqué cuatro veces lo dupliqué cinco luego quite uno y me pareció tan fantástico ver una que los cuatro iban con la cabeza agacha que iban a entrar a no sé dónde que me pareció fantástico después de del fallo que tuve y ya la dejé así y a partir de esa pues luego hice estoy haciendo una serie de fotografías repetitivas están todavía en la cabeza aquí voy a mostrar algunas pero todavía no están acabadas esta sí que estaba allí también imágenes repetitivas menos una en la que y ahora estoy siguiendo con algo de esto todo es imagen repetitiva sujetando la cruz como si se fueran para el cielo o al infierno no sé dónde están ahí sujetándolas bueno cada uno le dará la interpretación que quiera luego por aquí van al infierno porque las van a quemar ahí en la chimenea y eso es lo que estoy siguiendo ahora un poquito a ver si le saco punta le saco filo y a partir y todo eso nació a partir de la primera fotografía de equivocarme y duplicar en el monigote y a partir de ahí salió la fotografía a ver si se os da cuenta nos lleva a otras cosas ¿no? y ir evolucionando e ir desarrollando ¿no? a mí me recuerda como si tuviésemos una película y para ser la secuencia ¿no? es decir como esa repetición enfatiza ese movimiento de la acción ¿no? y es como si yo ahora cogiese y parase ¿no? en ese momento ¿no? y dejase la imagen congelada pero como mi cabeza siguiese viendo que las personas se van moviendo ¿no? o como van viendo ¿no? por ejemplo en esta imagen hacia la chimenea o sea consigues ¿no? como ese movimiento ¿no? en que la imagen está estática o sea es muy interesante ¿no? este juego ¿no? que propones pues eso eso todavía lo estoy maquinando le quiero dar forma para que tenía esas dos o tres hechas y digo pues las voy a llevar y más o menos quiero continuar por ahí a terminar las 50 fotografías no sé si continuarán pero bueno ya está bien con 50 fotografías ya está bien también tengo en mente varios proyectos uno es ausencias que son solo paisajes solo son no hay no está el factor humano en ninguna de ellas la llevé al grupo para que la vieran y en fin también gustó entonces yo si la gente le gusta yo continúo a mí me gusta pero también me gusta saber la opinión de los demás que si lo ven atractivo si no si alguno me dijo que le gustaba muchísimo ese tipo de fotografías y por ahí voy a continuar este ejercicio también es muy importante lo que comenta José ¿no? el que vaya probando cosas y las vaya mostrando ¿no? decir tengo esta idea tengo estas imágenes voy a mostrar un poco de esto a ver qué tal qué suscita si tiene interés qué me comentan ¿no? yo creo que ese tipo también de estrategias para ir formando los proyectos es interesante porque nos va a dar lugar a diferentes opiniones ¿no? que nos van ampliando ¿no? el propio proyecto ¿no? es decir si a ti te gusta esta idea y al compartir ves que encima la gente responde y tiene suscita un interés pues como que te impulsa mucho más para seguir en esa línea y seguir investigando ¿no? y creando nuevas imágenes ¿no? no sé si quieres añadir alguna cosa más de lo que sea lo siguiente o si en este caso ya para terminar y cerrar un poco la conversación y ya poder entender que hay alguna pregunta también invitar a todas y a todos aquellos y aquellas que no hayan podido asistir ¿no? a la exposición ¿tienes alguna imagen más? o ya cerramos un poco la exposición todavía va a estar hasta hasta diciembre todo el mes de diciembre va a estar todo el mes de diciembre y el que quiera asistirse lo tiene que llamarme o aquí tengo mi correo llámame por correo teléfono que lo tienen todos y nada les hacemos una visita y y lo vemos comentar que no lo tenemos indicado aquí pero que para poder poder sacar cita en la web del jefe en jefe.es hay un formulario que podéis rellenar y le llega en este caso un para poder quedar o contactéis con él directamente para poder reservar la cita y acuadrar agendas y poder visitarla ¿no? que todavía aprovechamos también este encuentro online pues por un poco para impulsar sus últimas visitas y que antes de que acabe y si es posible en la medida de la situación actual pues que podáis disfrutar de la experiencia que vemos que es que es importante ¿no? que podáis verla físicamente también como comentabas la gente que quiera ver tu trabajo que quiera conocer algo más de ti José Antonio ¿puedes ponerla así en tu imagen? Sí Si te puede en tu perfil de Instagram tienes imágenes colgadas o cualquier consulta o contacto pues tenéis también el correo electrónico para contactar con él y bueno y también seguir en redes sociales para no perder la pista Creo que teníamos alguna de las preguntas en este caso vamos a ver Vicente Yopi nos comentaba ¿cómo clasificas tus fotos? para encontrar las imágenes que necesitas porque claro y yo también me lo he preguntado decir wow menudo archivo ¿no? es decir tengo un archivo de no sé 100 faros 12 jirafas 20 elefantes ¿no? 50 paraguas ¿no? es decir ¿cómo ordenas? ¿no? ¿cómo clasificas las fotos? si te haces como una carpeta con una base de datos en las que vas poniendo imágenes con tipos de fragmentos cuéntanos un poco me cuesta ¿sabes? me cuesta más o menos las tengo memorizadas donde tengo las fotografías son las de animales sé que cuando estuve allí en Asturias en Cantabria ahí tengo la de los animales entonces busco la carpeta y al final los encuentro pero el problema lo tengo cuando tengo que buscar a una persona que necesite tengo que ver de algún rally porque yo cuando hago algún rally siempre siempre fotografío a alguien que me pueda hacer falta ya no para participar en el rally sino porque yo veo un hombre mayor andando con una muleta y yo le hago unas cuantas fotos porque me puede hacer falta y de hecho las he utilizado pero esa base de mirar ya las tengo casi memorizadas ¿sabes? es una memoria fotográfica de tanto perder el tiempo más o menos sé por dónde pueden estar ¿eh? sí, sí por ahí vamos aquí los mortales nos haríamos como una pequeña árbol ¿no? de carpetas ¿no? etiquetando por tipos de fragmentos o si son unos elementos u otros ¿no? pero vamos es muy interesante ¿no? y ver el proceso pero también otra pregunta en este caso que nos comentaba Carmen que ha visto en varias fotos de las que has puesto si quieres volver a la imagen del paraguas si creo que tienes de las primeras ¿no? sí me pasó así me tengo que salir y luego entrar otra vez tengo varias comparables ¿eh? explicando como el ambiente que creo es un ambiente de lluvia un ambiente nublado y tal el paraguas es que me encanta hacer un pelín de zoom ¿ahí está? sí las personas bien nos comentaba Carmen el tema del paraguas se me está yendo la cosa de las manos ahora la voy tiene vida bueno pasa la siguiente espérate es el libro del Madrid mira está luego bueno la primera que salió sí que fue sí que fue con paraguas sí que es con paraguas está eso es nos preguntaba si hubiera si hubiera potencial esta trata era un concurso que hicieron en el que era la mujer y la música o la mujer y el arte entonces lo que quise representar es que una nube que simboliza el agua la lluvia pues está protegiendo el instrumento nada más ella no se protege ¿sabes? y es que los paraguas a mí me encantan los días de lluvia las fotografías de lluvia a mí me encantan o sea que es un elemento de protección bueno propiamente aparte de que evidentemente el paraguas te protege de la lluvia que te pueda caer de arriba a lo que está tapando por debajo como un elemento de protección que protege también en sí creo que son fotografías muy románticas también con el paraguas si vas con tu pareja si vas por eso por eso las pongo sí apelas a unas connotaciones como más universales que está con un imaginario más general en el que todos o todas nos podemos sentir identificados identificadas con ese tipo no sé si alguien más tiene alguna consulta que la pueda escribir en el chat para que podamos un poco comentar con José Antonio si quiere ver alguna imagen en concreto que haya visto y quiera indicar algo damos ahora la oportunidad de que podáis escribir alguna pregunta más en el chat ¿alguien más? o sobre algún tema que queréis que José Antonio profundice o que no hayamos tratado en esta surta de conversación y queráis un poco que os haya quedado con las ganas a ver veo ah dar la enhorabuena por el buen trabajo sí sin duda y si lo veis físicamente os lo digo que como fotográficamente va a ser un gustazo disfrutar de la exposición porque físicamente sobre todo lo que comentábamos los detalles de las fotografías el ver como hay ese detalle en las capas de medios oscuros negros vamos traslada a otro nivel no sé si alguien se anima yo repetir lo que he dicho antes que que se animen a participar en la exposición que se animen a exponer porque todos tenemos en nuestra cabeza todos tenemos algún proyecto y yo si no es por la llamada de la agrupación yo no hubiera tenido una exposición ni ahora ni no sé cuándo porque no te animas la quería hacer pero a ver cuando me pongo cuando no me pongo qué hago me da pereza voy a hacer esto voy a hacer lo otro no te animas pero si te te comprometes a hacer algo que fue lo que hice yo yo me tuve que poner las pilas me tuve me comprometía en octubre era en septiembre al principio en septiembre tener la exposición terminada y me tuve que poner y me tuve que poner ahí a trabajar pero si no es por eso yo no tendría exposición ni ahora ni no sé cuándo por eso animo a la gente que cuando pueda que coja un tema un proyecto hay miles hay miles mira Guijarro hizo una muy chula la de la de el pastoreo se ha estuvo muy bien trató un tema muy muy interesante Olmos también con el tema de retratos es una pasada y fíjate te animo a seguir esta esa senda de exponer que sepáis que la agrupación está en pro de que podéis compartir como bien dice José Antonio que coger una serie y presentarla a la agrupación y proponer y luego en función del calendario la disponibilidad poder buscar fecha y como bien dice José Antonio poner como esa fecha de meta de decir vamos a poner las manos a la obra que es como el siguiente paso para que no se vaya diluyendo y cuando ya meternos en faena que también es un ejercicio porque yo creo que todo este aprendizaje como ha comentado José Antonio nos va a dar lugar a que vamos a crecer como fotógrafos y fotógrafas y sobre todo a ir puliendo otras patas ya no solo hacer la foto sino generar el proyecto y luego cómo lo trasladamos a un espacio expositivo o cómo lo presentamos nos comenta aquí Pascual que hay una libreta de visita entiendo que en la propia sala si te acuerdas de algún comentario no porque es que ni los he leído los escriben agradecimiento en muchas cosas y no habría que hacer otro programa para ver los comentarios eso no los he llegado ni a leer yo sé que cuando se van algunos escriben amigos pues invitamos a que los que puedan ir estos días que echen un vistazo a ver qué comentarios y luego igual podremos igual hacer un comentario en el post del GFP que se publique como alguna pequeña crónica y poner alguna anécdota que podamos publicar Vicente nos comenta que bueno dice que ya te lo dijo en su momento que te vuelve bueno a felicitar que has hecho un gran trabajo que sigas así que tienes mucho por hacer y enhorabuena y gracias por haber recogido el guante porque claro muchas veces el GFP tiene un gran esfuerzo en posibilitar espacios para que los socios vayamos creciendo porque de hecho no seríamos tan grande como somos si no estuviésemos las personas y lo que hay detrás y decir que el GFP al fin y al cabo es como un vehículo que posibilita que las personas puedan ampliarse y hacer cosas de que lo cotidiano lo transforman en algo extraordinario entonces yo creo que también por tu parte es decir voy a ser valiente y doy ese paso y voy a aceptar esa invitación para poder exponer le pongo manos a la obra también en recoges el guante que yo creo que eso también la junta directiva con su gran esfuerzo que hay detrás también se agradece mucho en el que digamos ese esfuerzo en poder generar esos espacios la gente pueda responder porque al fin y al cabo lo que genera el grupo es gracias y en pro para sus asociados y la comunidad que nos une aquí Guijarro nos comenta que dice que por la prisa por montarla ayuda a salir volando ese estrés nos gusta bueno con Guijarro también tiene la experiencia ya lo estuvimos viviendo y sobre todo también con Guijarro porque fue muy curioso que usó un poco de conejio de indias para los talleres de espacios expositivos y bueno también yo creo que fue una experiencia bonita porque cuando te pones en marcha y pones a hacer proyectos cuando ya te vienen todas las cosas que tienes que resolver cuando estás todavía creando las imágenes eso está como bueno pues ya llegará pero cuando te pones a eso y luego cuando tienes que mostrar tu obra o hablar de tu obra claro tiene tú una serie de procesos que después de un tiempo yo creo que nos deja ese pozo que nos va generando como una mayor gochila de experiencias y que luego nos facilita herramientas para poder mostrar tu trabajo o hablar de él Sendika nos dice que comunicamente ha sido muy costosa con aquí la verdad es que me lo he corteado todo y lo que pasa es que era mi primera exposición quería hacer algo que gustara y algo que me gustara a mí y algo que quedara muy bien entonces no es que a ti me pues ni en papel fotográfico ni en imprimirlas bien marcos es que no no quise escatimar porque era la primera ¿sabes? entonces para ti ya para ti ya no ha sido pero ya está hecho ya está hecho bueno de ahí ese esfuerzo en la inversión se ve o sea porque el resultado cuando ves las imágenes ves la calidad la elegancia aparte de cómo está dispuesto y demás porque claro muchas veces podemos disponerlo de una manera que quede como muy estético pero a lo mejor el contenido o ya no el contenido porque las imágenes pueden ser muy potentes pero luego depende del soporte que usemos para materializarlas le podrá enfatizar o potenciar o no claro en tu caso también ha habido ese esfuerzo que comentas que has hecho por producir con una calidad exquisita que justamente comenté y decías hostia esto podría estar en una galería perfectamente un cliente podría comprarte esta obra para ponerla en su salón porque vamos se nota y yo creo que muchas veces a lo mejor este tipo de decisiones nos van a dar lugar a que podamos generar otro tipo de experiencias o resultados entonces que bueno ya es dentro de las posiciones de cada uno cada una y ver hasta donde queremos llegar aquí nos comenta también Guijarro que en este caso que siempre esperamos a último momento pero sí el resultado es precioso y otra forma de expresar en este mundo de la fotografía que tanto abarca claro sí eso siempre pecamos de que nos falta tiempo organizarnos pero bueno estos ejercicios también José de ponerte una fecha tope que tienes que presentarlo también te ayuda a organizar para futuros proyectos como lo tendrías que hacer porque claro si tú ahora vuelves a exponer ya tienes todo un aprendizaje previo yo cuando me lo dijo Olmos y Pascual yo primero me acojoné y me cagué encima porque había dicho que sí y no tenía nada y digo bueno yo me he comprometido yo tengo que hacer algo tengo que hacer una exposición y tienes una exposición que me guste no puedo hacer fotografía nosotros los fotógrafos tenemos miles y fotografías de concursos y fotografías pero yo no quería eso entonces la verdad es que me acojo bueno un poco luego me pasa un par de días a ver qué hago a ver qué hago tengo que hacer algo y no puedo entonces al final surgió esto el tema que estabas hablando del papel y todo esto el papel busqué de los que más calidad había primero empecé con un papel mate en Hanemule y creía que iba a ser el papel bueno porque yo soy un enamorado del papel mate pero en las dos primeras fotografías que hice no me gustó el resultado pero nada y bueno y ahí cogí un disgusto porque digo ¿ahora qué hago? no tengo ya no sé si yo mi idea era estas fotografías con un papel mate y me quedé descuadrado menos mal que tenía me sobró unos papeles que me sobraron que tenía por ahí de un varitado de Canson y probé uno por ver lo que había por no hundirme del todo y cuando vi la fotografía en ese papel varitado me quedé alucinado y entonces compré papel varitado y las hice todas en el mismo papel aunque algunas parece que sean de otro papel porque algunos me la preguntaban en la agrupación no sé no sé qué de qué agrupación vinieron de Villena de Villena y me dijo uno es que las tendrías que haber hecho todas con el mismo papel uno que entiende mucho de papeles y le dije pues es que están hechas con el mismo papel curioso curioso sí sí bueno por el tema del grano por la luz por el reflejo sí sí sobre todo lo que también comentas que muchas veces el material también es una capa de interpretación porque claro eso también es muy importante tener en cuenta y sobre todo el probar es decir que no tiran los descartes sin imprimir fotos siempre guardaron los trozos que como bien dice José Antonio nunca sabes cuando te va a hacer falta y mira por donde siempre esos descartes luego resulta ser muchas veces tenemos una idea muy preconcebida que luego en este caso cuando lo probamos en papel igual no funciona pero no por nada porque hasta que no se materializa y lo vemos matéricamente no coge esa identidad o esa personalidad que tiene la propia fotografía no lo mismo que te imprimas en un acetato que lo imprimas en un vinilo que lo imprimas en un papel entonces si en este caso fuiste probando hasta que encontraste ese papel que tenía lo que tú buscabas y que te podía dar al final es como ese encaje de bolillos hasta que encuentras la tecla que te da lugar a como tú quieras mostrar las imágenes aquí nos comenta Pascual bueno aquí es un poco como que fueron a caballo ganador que mejor para el inicio de nuestra sala que un socio con grandes fotografías y bueno que no tuvieron duda en el primer momento lo tenían claro y sobre todo también los esfuerzos en que la sala se va a ir mejorando es decir hemos visto que la sala una de las paredes que hay se va a generar lo que es todo un panel expositivo y en este caso para poder darle esa unidad de sala expositiva que todas las paredes formen parte de la sala expositiva y como si estuvieses un museo tuvieses ese espacio como sala expositiva también equipado con proyecciones y demás para algún tipo de presentaciones que se hagan puntualmente o alguna rueda de prensa pero sobre todo que tenga esa unidad de sala expositiva porque eso es súper importante tenemos una sala y más en este caso que es la planta baja que es la que es de tránsito de acceso que siempre puede ser una sala multinacional darle un carácter de que sea cuando hay una exposición sala expositiva es decir como que la gente que va a ir a ese momento en ese lugar sepa que lo que va a haber es una exposición es súper importante porque muchas veces eso pasa igual en cafeterías que ponen fotografías claro la experiencia que tú tienes en una cafetería con mucho más elementos de ruido no te centras tanto en las imágenes por ejemplo en tu obra el hecho de llegar a la sala espacio en blanco y con esta elegancia de tus imágenes te hace que te entres de lleno en tu obra y te puedas sumergir y disfrutar muy plenamente más que si estuviese en otro lugar que fuese un espacio dedicado a otro tipo de usos y que no pudieses concentrarte solo en contemplar la exposición aquí nos comenta ah vale decía Abraham que se había detenido y ha vuelto a grabar y sobre esto no sé si hay alguna consulta más que queréis hacer o quieras tú añadir algo José Antonio o Pascual o Vise sobre la sala no sabemos todavía lo que tenemos pero hay ciudades que no tienen ninguna sala expositiva no hace falta ir muy lejos entonces el que nosotros tengamos una sala expositiva nuestra tan preciosa tan bonita y que se lucen las fotografías y a las pruebas me remito que queda muy chula eso es una pasada es una pasada y lo reitero hay que aprovecharlo vamos a otra liga es decir señoras y señoras estamos ya en otra liga en la que ya no aparte de tener tu propia sala sino que vamos ya a una tendencia de una exposición contemporánea que puedes encontrar en un festival de fotografía en un museo es decir ya estamos en otra concepción que eso también ese trabajo de que podamos mostrar de esa manera los proyectos que van haciendo los socios y socias del grupo fotográfico va a hacer que subamos de un nivel a poder educar que la gente del pueblo pueda ver exposiciones fotográficas en una calidad museística es decir que yo creo que eso es súper importante y sobre todo en la propia sede del grupo es decir ya estás poniendo sobre la mesa decir mira nosotros queremos mostrar las cosas así y estamos apostando por ir a un nivel y en este caso jugar en otra liga más allá de la típica exposición de vamos a llenar las paredes que queda algo estético y colgamos los cuatro cuadritos a ver cómo quedan si no buscar una exposición bajo un concepto sobre una atmósfera una temática y que la misma sala tenga las condiciones óptimas para poder disfrutar de esa experiencia yo creo que eso cuesta muchas veces de entender cuando la gente no ha vivido o ha tenido la oportunidad de poder porque muchas veces cuando vamos a festivales a no ser que vayas a muchos festivales de fotografía o estés muy o vayas a seminarios de comisariado o estés un poco más metido o tenga más inquietud sobre eso se pasan por alto este tipo de cuestiones y está claro que podemos disfrutar de las exposiciones en cualquier lugar incluso en la calle pero muchas veces lo que te aporta una sala expositiva y más teniendo la oportunidad de poder tenerla sobre todo cuando presentamos proyectos bajo unidad y un concepto es todo un mundo por venir que de la otra manera no tendríamos no limitaríamos a llenar una pared con las fotos y ver si queda estético o no estético y poco más pero perdemos el 80% de significado y de experiencia que la persona puede disfrutar yo creo que eso le da un 100% de ganancia a lo que estamos mostrando en este caso lo dice Vicente que has puesto el listón muy alto José Antonio ahora la gente no va a llegar no va a llegar a saltar la pértiga yo no pienso así yo pienso que cada uno tiene su manera de ver las cosas cada uno tiene sus proyectos y ahí caben todos los proyectos y por el tema que decía se indica de que económicamente bueno pues yo porque he querido hacer mi exposición y la quiero mover por ahí la quiero llevar a otros sitios y en fin la quiero pero el que quiera hacer una exposición para hacerla en el grupo y no la quiera mover por ahí y tal en el grupo hay marcos hay los utensilios suficientes para hacer una exposición que no salga tan costosa si lo que le tira para atrás es eso y si no pues animo a ir para adelante hay que todos tenemos proyectos todos tenemos en la cabeza algún tipo de proyecto que nos guste fíjate lo que te estaba comentando el de Guijarro fue fantástico y era de un ganado fue un proyecto fantástico o el Moos igual es un retrato pero es que esos proyectos son fantásticos y cada uno tendrá su historia tendrá su manera de ver la fotografía y a quien le gustará paisajes nocturnas hay mucha gente que hace nocturnas y por qué no hacer una exposición de fotografía nocturna que quedaría súper bonita y súper chula no hace falta poner 30 pones 20 las pones un poco más separaditas y pones 20 fotografías 25 y lo dicho aprovecho aprovecho para para que se pongan las pilas es un estrés el que te lleva esto pero te pones las pilas y al final te queda una satisfacción de haber hecho algo que te gusta y que tus compañeros lo han visto y tal creo que es fantástico y sobre todo también que es lo que vamos a ver que sobre todo dar el paso evidentemente aquí como comenta José Antonio que hay muchas formas de poder comunicar tu trabajo y poder exponerlo es decir que en este caso él ha decidido hacer ese esfuerzo de inversión en un tipo de materiales concretos pero que en el grupo fotográfico hay una impresora hay marcos hay siempre muchos colaboradores que están en este caso en pro de poder ayudar en poder consultar asesorar y que desde que tengas una idea y tengas un conjunto de imágenes proponer tu propuesta y luego ver cómo se lleva a cabo incluso cómo le sacamos punta a eso que muchas veces evidentemente los materiales pueden afectar pero siempre cuando tienes en cuenta qué tipo de resultado o qué tipo de experiencia quieres generar los espectadores en ese espacio pero que no no sentáis como limitados por el hecho de decir uy es que como comentaba lo ha hecho José Antonio de esta manera no voy a poder hacerlo igual cada uno lo hará de su manera y totalmente sea totalmente válida y seguro que será un gran trabajo y en este caso el grupo fotográfico estamos en pro de poder ayudaros y poder potenciarlo independientemente del tipo de formato o soporte en el que se vayan a mostrar sobre todo aquí Vicente lo comenta sacando bíceps en este caso que en este momento las instalaciones vamos no son comunes en otros colectivos y sobre todo nuestro colectivo yo creo que hay un esfuerzo en los últimos años que se está haciendo y bueno un esfuerzo también por la junta directiva y colaboradores que estamos más al pie del cañón y matándonos un poco por dar lugar a que el GFP está jugando en otra liga en otro nivel y abrirnos a como más al siglo XXI a esa idea contemporánea de esa cultura visual es siempre vamos ¿quién te dice a ti que podrías tener una fosa almendros que te esté hablando de cultura visual cuando da clases en en no center de Alemania con gente de otros países que están haciendo proyectos que se presentan a convocatorias como puede ser festivales de foto España puede ser Arles un tipo de festival estamos en este caso invirtiendo y haciendo un esfuerzo por dar una formación global y que nos conecte yo creo que la fotografía sobre todo no deja de crecer y ya no estamos anclados a ese tipo de fotografía del siglo pasado que se tenía que mostrar de una manera con una forma concreta sino que hay muchas más formas de comunicar de saber y sobre todo que muchas veces son las ideas que es lo que está detrás más allá de de cómo hagamos esa fotografía que efectivamente pueda tener una técnica sino la idea que hay detrás y cómo la contamos y que el jefe ve un poco pues va luchando por ir aproximándose y conectar con digamos las actuales tendencias que se están dando aquí también en este caso comenta bueno le decía Vicente a Jopis que no se menosprecie claro animamos que digamos que podéis perfectamente y estáis seguro que estéis en calidad y capacitados cualquiera de vosotros y vosotras a poder presentar una selección o una idea al jefe y aquí en este caso dice Vicente que es una ilusión exponer y la verdad que tenemos unas instalaciones que deberíamos aprovechar los socios volvemos a recalcar y podéis tatuarlo porque si no pasaremos listas y de aquel año que viene vamos a decir quién no ha expuesto vamos a pasar lista y daremos un cachete a las personas que no hayan expuesto y vamos y el que lo tengamos es que no es una sala que te cede el ayuntamiento en otro lugar a ver si te la da o no te la da en qué tiempo en que tienes que pedir permiso para ir a montar tienes que ver que otra gente lo haga no lo haga depender de terceros chicos es que tenemos nosotros evidentemente conlleva más trabajo pero somos podemos hacerlo e incluso cosas que tengáis como más locas o llegáis más locas se podrán llevar a cabo de una forma más fluida que a lo mejor cuando estamos intermediarios de otros centros y eso siempre sucede y vamos es una ganancia brutal que otras asociaciones no tienen yo por lo menos no conozco de la provincia que apuesten por este tipo de espacios y que encima puedan contar con ellos y sobre todo a chicas yo creo que Jajaro también lo sabe José Antonio es un ejercicio brutal que va a dar otra dimensión como dice Vicen ahora con las instalaciones es toda la formación sí claro hablamos de todas las actividades que ejerce el propio grupo fotográfico y la formación global como fotógrafos y fotógrafas y sobre todo que el resto de agrupaciones se basan en liguillas y poco más claro aquí un poco es lo que lo que hablaba es decir digamos que las asociaciones se llevan instalados en unas prácticas heredadas del siglo pasado y anteriores que siempre se hace lo mismo y muchas veces a lo mejor no se atiende a lo principal que es la formación es decir no hay que olvidarse que es un espacio en el que es una comunidad en la que estamos para aprender todos de todos y todas de todas y que sobre todo los cursos el contar con fotógrafos y fotógrafos de alto nivel internacionales o nacionales cada año traslada tener la oportunidad como hace poco estuvieron los que pudieron estar en el taller de Estela de Castro o sea disfrutar de unas mejores retratistas a nivel nacional es decir que todo ese tipo de generar ese tipo de oportunidades vamos en otros lugares no se dan entonces yo creo que está ahí es decir tenemos ahora mismo el Ferrari para poder conducirlo vamos no dejarlo pasar y sobre todo que sigamos en esta línea es decir que podamos contar con vosotros y vosotras que apoyéis las iniciativas y sobre todo trasladar el mensaje de que la formación es lo principal es decir de que se de luchar por esa formación integral en la que podamos ir creciendo como personas como fotógrafos y fotógrafos y tejiendo esta gran comunidad que somos no sé si hay quiere decir algo más en el chat o algo que solo centraban perdón en solo dar cursos y talleres sino bueno aquí esto se complementa está bien que hagamos cursos y talleres pero yo creo que aquí el GFP está llevando el paso siguiente Hay que decir, vale, ponlo en práctica lo que aprendes en esos cursos. Te doy un espacio para que lo pongas en práctica, claro, porque si no, no tiene sentido llenar de formación si luego no lo puedes poner en práctica, ¿no? Y ahora aquí dice Vicente que por supuesto que somos la envidia del resto de agrupaciones, bueno, vamos a sacar pecho, aquí nos falta abuela, ¿no? Y por muchos motivos, ¿no? Hombre, lo importante son las personas que están detrás y esto es gracias y, bueno, no porque lo diga yo ni mucho menos, sino por desde que se inició el rally y desde que yo pasé a formar parte de ser socio del GFP y la atmósfera de la comunidad que me pudo transmitir, ¿no? Y el hecho que me dio lugar a poder meterme más en las actividades y poder, digamos, invirtir más tiempo, ¿no? En este gran equipo. A ver, dice Vicente, dice que la envidia no es buena ni la sana. A ver, nosotros evidentemente en la competitividad siempre es para poder aprender ni competir uno en el otro. De hecho, eso ya se ha dejado claro con Charlie y en las formaciones, ¿no? Se están haciendo, pues el GFP se queda en casa, ¿no? En que todo suma y de esas individuales te aparcarlas un poco detrás, ¿no? Es decir, que esas individuales queden o fundidas en algo colectivo, ¿no? Que lo que importa es el resultado final gracias a todos y a todas. Aquí ahora indica Vicente que hay calidad humana, ¿no? Sobre todo. No sé si tienes que decir alguna cosa más, José Antonio. Chicos y chicas, vamos a cortar por ahora que es. No sé si Vicente y Pascual quieren poner la guinda a esta conversación. Yo para terminar quiero agradecer a la agrupación, a la agrupación, a la agrupación fotográfica y P3 por el detalle. A ser el que inauguraba la exposición y nada más. Y decir que tenemos una junta directiva que lucha, que trabaja y se ve los resultados. Muy bien. Pues cerramos aquí esta conversación y este primer encuentro con José Antonio, con el primer autor que expone en la sala expositiva del grupo de fotografía de P3. Y no sé si Vicente o Pascual hay algunas palabras al final. Les doy paso. Sí, simplemente decir... ¿Me oyes, no? Sí, sí. Simplemente decir que, vamos, en un principio el hecho de inaugurar la sala estuvimos mirando a ver quién era y sin duda la primera persona que nos surgió a la cabeza fue José Antonio. Ha sido un acierto de que sea él. La exposición ha salido magnífica. Creemos, bueno, el que no la haya visto tiene que verla porque vale la pena. Es una exposición magnífica, como digo. Y simplemente estamos trabajando, ya sabéis, por la formación. La sala, si os parece que está bien, va a quedar mucho mejor porque una de las paredes estamos panelándola. La vamos a habilitar para poder muchísimas más obras. Bueno, cinco o seis obras más. La iluminación la vamos a reforzar también. Es decir, que la sala se va a quedar súper bien iluminada. En todos los... Si vimos algún fallo lo estamos depurando. Y vamos, lo que estábamos diciendo. Animamos a todo aquel que quiera exponer, que empiece a trabajar. Y proyectos, después de José Antonio, hay varios proyectos que ya lo iremos diciendo. En principio será... Expondrán las mujeres del GFP. Un fotógrafo y debe tener. Van a exponer en marzo seguramente. Están trabajando duramente estos meses y lo veremos reflejado ahora en marzo. Seguramente va a salir también una exposición muy digna, que es lo que queremos que la gente del grupo fotográfico pueda aprovechar todas las instalaciones, tanto la planta de abajo como la primera y la segunda planta. Vamos, animarnos a eso. Y vamos, enhorabuena a José Antonio porque está siendo un éxito y aún hay bastantes visitas hasta el día 31. Tenemos visitas. Pascual, una pregunta. Si alguien está interesado, ¿cómo propone la propuesta? Es decir, ¿contacta con vosotros y os presenta unas diapositivas con una selección de imágenes? ¿Cómo lo puedo... A través del correo de info, ¿cómo lo haría? Hombre, se tiene que poner en contacto con nosotros y simplemente sería ver la propuesta y ver esa propuesta y valorarla y, claro. O sea, que podría mandar al correo de info arroba gfp3.es con la propuesta y ya, en este caso, ya pues tenemos todas las conversaciones para ir viendo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, comentaros simplemente que la próxima exposición va a ser el día 15 de enero, una exposición del trabajo que hemos hecho de la pandemia de GFP, se queda en casa, que será la siguiente exposición en nuestra sala, junto con todo lo que se ha dicho, lo de un librito, un panel en la fachada, nuestra también, y una exposición virtual. Lo indica aquí, Vicent, por el chat. Será el sábado 16 de enero. Sí, el día 15 será, justo, el día 15 será la rueda de prensa y el día 16, sábado, haremos la inauguración allí de la sala y de todo lo demás. Sí, sí. Y después irá lo que hemos comentado de las mujeres del jefe. Perfecto, pues, cuando queráis, estamos a disposición vuestra y para tanto exponer, como ya has dicho bien, se hace la propuesta y se ve el proyecto y entra, vamos. Podéis mandarlo ahí, o arroba gpp3.es. Aquí nos comenta Vicent que ya os informaremos, os llegará un e-mail a cada socio y cada socia a primeros de año recordando cuando va a ser la rueda de prensa, la presentación del jefe PSEC que va en casa y tenemos una sorpresita que ya veréis que os va a encantar con este proyecto, que ha habido un gran esfuerzo en hacer diferentes formatos para poder llegar a todos y a todas ahí donde estén. Pues, sin más, emplazaros y animaros a que propongáis vuestros proyectos, que mandáis al correo del jefe PSEC, a que en enero, o sea, primero, que no dejéis de visitar la exposición de José Antonio, aquellos y aquellas que no lo hayan hecho, solo primero, segundo. En enero tenéis otra cita en la sala con el proyecto del jefe PSEC que queda en casa y, bueno, invitaros si tenéis alguna idea que está picando por ahí por la cabeza y tenéis las imágenes y tal, que no os dejéis diluir y que presentéis propuestas para que el grupo pueda un poco ver cómo se puede llevar a cabo y, en este caso, ir haciendo un calendario también de proyectos en la sala. Y que desde la directiva siempre tienen el apoyo logístico, de ideas y de todo lo que se necesite. Si tienen dudas, estamos a la disposición del socio. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesite, cualquier cosa, pues estamos ahí para ayudar y para estimular al socio. Sí, sobre todo que en que tenemos ahora la situación actual, que se pueden hacer redes online o este tipo de plataformas, nos permite un poco estar conectados. El hecho de que no podamos estar físico, pues podamos seguir en contacto de esta manera. Pues, muchas gracias a todos y a todas, gracias a José Antonio una vez más y, vamos, nos ha dilatado bastante y, bueno, lo merecía, ¿no? Y, que nada, gracias por acompañarnos hasta el final, buenas noches y cuidaos y seguimos en contacto. Muy bien. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.